Bien gente, bienvenidos a esta nueva transmisión, estoy tratando de poner los links, aquí están, de mi canal, para que puedan verlo, y nos vamos a la transmisión oficial, soy WorldHack, y bueno, un saludo a todos las personas que se van a estar conectando aquí al stream oficial de Miércoles de Hearthstone, ¿Qué es Miércoles de Hearthstone? Es una iniciativa de Blizzard para los streamers, para los youtubers, que puedan lo que es incentivar el juego de Hearthstone. Entonces, este es mi primer Miércoles de Hearthstone oficial, y un saludo a todas las personas que están, entonces, conectándose aquí a las redes oficiales. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los seguidores del fanpage, he llegado ya a los 1600 likes, y tengo más de 2000 suscriptores en YouTube. Entonces, esto me pone muy contento, muy feliz, porque puedo seguir creando contenido para todos ustedes. Avisos importantes antes de comenzar el Miércoles de Hearthstone, es que la fiesta de malditos nerds es el día de mañana, y voy a sortear una entrada entre las personas que vean el stream, y lo voy a comentar mejor aquí. Ya, ya lo comenté, entonces vamos a esperar. ¿Qué dice Johnny? ¿Es típico que nadie te ve? Sí, Johnny, es que uso muy poco el Twitch. Bueno, ya dije que voy a regalar una entrada entre los que ven aquí el Twitch, de DOT hablamos después, y vamos a abrir el Hearthstone. Miércoles de Hearthstone. ¿Qué es Hearthstone? Hearthstone es un free to play de Blizzard, y también estoy creando contenido ya de Hearthstone para que nadie diga de que no, de que me olvido de eso. Bueno, ya hay contenido en mi canal de Hearthstone, son dos videos que hay hasta ahorita, y me voy por el tercero que sería la guía. Bueno, vamos a cerrar un poco esto de acá de Dota, que lo tenía que hacer. ¿Dónde está mi esto? ¿Dónde está mi check de Blizzard? Vamos a ver. Ya, ya me abrió mi check de Blizzard. Y vamos entonces con el miércoles de Hearthstone, vamos a iniciar con una partida. ¿Qué está mal escrito, Johnny? ¿Qué está mal escrito? ¿El miércoles de Hearthstone? ¿Alguien escrito, Johnny? Bueno. Mientras que Johnny dice qué es lo que está mal escrito, vamos a abrir el Hearthstone y vamos a ver... La tabla rellena, pero siempre hay lugar para uno más. Ya, perfecto. Ya está. Vamos entonces con una partida rápida de Hearthstone. Vamos a ver quién está conectado. Está Andraxus. Y yo creo que podemos retar a Andraxus para una partida de Hearthstone. Bueno, la vez pasada le gané a Andraxus. Vamos a ver si es que acepta el reto para poder ganarle. O tal vez me ganen, ahí se ve. Bueno, entre todos los que están viendo el stream voy a sortear lo que es una entrada para el tono de mañana. Mañana va a ver un evento así bien chévere que es un tono... Una fiesta llamada Malditos Nerds que va a hacer en Lima, en Miraflores. En la cual va a haber hartos tragos, flacas y torneos de videojuegos. Es un tonazo, de verdad. La entrada me parece que está a 10 soles. Es el día de mañana. Ya hay un ganador en el fanpage y voy a... Voy a jugar, voy a ir mañana también al evento para ver qué más gana de las personas que están ahorita conectadas al stream. Pueden participar para ganar una entrada para el tono de Malditos Nerds del día de mañana. Que está organizando Ganar Optics, que son los lentes para gamers. Entonces... Vamos a ver si Andraxu se está conectado. ¿Dónde están? Sí, va a haber vida social en este torneo. Va a ser bueno, van a haber varios torneos. Me parece que hay torneos de Street Fighter. Va a haber torneos de Smash. Y otras cosas más. Es un torneo que está orientado a toda la temática de los videojuegos. Muy bueno, bien recomendado. Bueno, Andraxu no responde. Y... Vamos a jugar una rápida entonces. Aquí hay Hearthstone. También les quiero decir que ya salió el Hearthstone para... Smartphone para Tablet y ya está en modo global. O sea, si tienes un Android puedes jugar Hearthstone ya. Entonces, todas las personas que están comentando voy a tenerlos presentes para que puedan participar en el sorteo de ganar una entrada para la fiesta del día de mañana de Malditos Nerds. Voy a llevar mi cámara y vamos a hacer chongo ahí un rato. Para ponerlo, subirlo al canal de YouTube. El primer ganador fue Marlon Galarza. Sí, Marlon ganó una entrada. Así que vamos a ver. Bien, comenzamos entonces el miércoles de Hearthstone. Algo que va a ser tradicional aquí en el canal. No hago mucho Twitch, pero voy a empezar a hacerlo por eso. Bien, comenzamos entonces con este miércoles de Hearthstone. Confirmo mi mano. Bien, básico. Jugaré a Beto. Ahí está Beto, el gnomo Parian. Paso mi turno. Johnny, ¿no vacías el tono o estás esperando a tener la entrada? Sí, lárgate. Ya. Ta 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 ta. Hay eco de fuego. Ya no hay eco de fuego, Johnny. Miércoles de Hearthstone. Miércoles de Hearthstone. Listo. Estás en finales, Johnny. Estás en finales. Pero si tú... ¿Para qué estudias, güey? Yo no entiendo para qué estudias. Ya te dije, déjalo a Hugo. Miércoles de Hearthstone. Hearthstone es un free to play de Blizzard para los que recién se están conectando. Y no se olviden de que pueden participar. Suscríbanse aquí al Twitch. Y comenten en el chat. Pueden participar del sorteo de una de las entradas para el turno de mañana. De Malditos Nerds. Gracias a Ganar Optics. Bien, vamos a ver qué me ha tocado. Ta 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 ta. Yo no tengo escudo. Me fijo a daño. Yo creo que podemos tener esto. No tengo carga. Chao. No tengo carga. Púntate o morirás. ¡Listo! Gracias. ¡Listo! Eso es lo que es Hearthstone. Soy Jaina. Alias la Crystal Median en total. Y uno van a violar lento, Yoni. Se ha escondido. Una 4-5. ¿Qué hace cuando muere? Listo. Bien, y no olviden de que todas las personas que están ingresando ahorita al chat de Twitch. Si vas a jugar con suscriptores, pon un logo para tapar tus cartas. Si, no te preocupes. Y no se olviden de que voy a sortear una entrada para el tono de mañana. Malditos nerds que va a ser en Miraflores en Sargento Pimienta gracias a Gander Optics. Dice acá. Ya le metemos una congelada. Bajamos a su brother. Bajamos a su brother. Prueba mi acero. Y chao. Listo. Miércoles de Hearthstone. Ah, y también estoy subiendo ya los videos al canal de lo que es... ¿Cómo se llama? De los últimos sets de Dota que han salido en el último copo. De los últimos sets de Dota que han salido en el último copo. Chao arma. Ya, así son unas 4 en 3. Esta son unas 3. Perfecto. Listo. Vamos a ver que hay aquí en Hearthstone. Que también ya salió para Tablets Android. Si tienes una Tablet Android y quieres probar un poco de este juego, te recomiendo bajarte la aplicación. Agélate. Ya me atacas. Bajas. Y me pones a más toques. Hora de limpiar la pista de juego. La verdad es mi escudo. Otra botas junto a escudo divino. Y una S3-2-5. 1-3-2-5. ¿Qué tal le da a mis escudo divino? Este próximo te vamos a ver que sale ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¡Se acaba el tiempo! ¡Listo! Ya está, ya puse el ESP ¡Qué pendejo! Se anticipó, si pone a trabajar otro con el escudo divino Se anticipó, si pone a hacer esto Y vamos a bajar Vamos a quitarle el escudo divino y no hay nadie ¡Listo! ¡Listo! Miércoles de Gerson aquí en Playworldhack.com Ya no tengo cartas en la mano y vamos a ver qué es lo que logra hacer el adversario Ahora sí puede atacar Yo tengo dos Ya... Ya... Si viene con todo... Ya... No tengo que hacer ese problema Habría que chipearla ¿Qué será? A los puntos, a los puntos Vamos a ver si logra uno, dos, tres, listo Y seguimos aquí entonces en el miércoles de Hearthstone A ver, ¿cuánto tiene? No, que se vayas Bueno Mi viejo me trajo la Inca Cola La rica Inca Cola para los miércoles de Hearthstone Oye, Johnny, ¿qué pasa, brother? Lo he practicado, me he entrenado No me bajas No me mareas La viracolor Lo he follow La viracacak Claro No lo hegado No, no. ¡Que pase, Shorr! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Buena jugada! ¡No, ya me defiendo! GG, golepe. Primera perdida, primera derrota aquí en miércoles de Hearthstone, no importa, tenía mejores cartas, vamos con otra. No he visto jugar a mi paladín, Johnny, no sabes jugar a mi paladín, ahí tengo mis cartas de Endomus vs Goblins. Y no se olviden de que todas las personas que están comentando en el chat, si estás ingresando al chat, comenta, puedes participar del sorteo al finalizar el stream, donde daré a conocer al ganador de la entrada para la fiesta de mañana en Sargento Pimienta Miraflores, de el tono, este, Malditos Nerds. ¿Por qué con eso que baja dos notas cada sus puntos de vida? ¿Soy nuevo en ese juego? ¡Gian, te comento! Lo que pasa es que cuando ellos ponen las cartas que tienen un escudo, que es modo defensa, estás obligado a atacar esas cartas y no puedes atacar directamente al oponente. Hearthstone es un gran juego, de verdad, para pasar el rato es un juego que lo recomiendo mucho. Para quienes recién se incorporan al Steam, soy Wallhack, eh... He visto a tu gringo paladín, dice ahí. Y me gusta jugar diferentes tipos de juegos. Esta vez estoy haciendo tweets recién de lo que es Hearthstone, viéndome a los miércoles de Hearthstone. Bien, vamos a comenzar a jugar. Vamos a jugar con esta carta. ¡Gian, te recomiendo bajarte Hearthstone, está en la página de Blizzard, pones Hearthstone en Google y te va a mandar a la página de Blizzard. Uff, si jugabas Yugi te va a encantar esto. De verdad es bravazo. Ernesto no se apunta al Hearthstone, brother. ¿De qué ciudad eres? ¿De qué ciudad we got here? ¡Llegame! ¿De qué ciudad nos ven? Dime, ¿de qué ciudad nos ven? ¡Llegame, orden! Listo. Debo moverme rápido. Entonces no puedo atacar directamente a sus puntos de vida, para lo cual tengo que bajarme primero esos 3 de daño que tiene. Ahora la solución de bajarme esos 3... Ya sé cómo hacerlo, pero primero tengo que bajarme las cartas monstruces. Muy labito. Ya. Entonces, le meto el escudo divino. Ahora como escudo divino no va a tener daño cuando le quite 2 puntos y solo me va a quedar quitarle uno con mi próximo turno con mi totem. Y luego esto. Y me comí su defensa. ¡Arequipa! ¡Dian de Arequipa! ¡Qué bueno! Bueno, yo tengo familia en Moyendos y conozco a Arequipa. He tenido la oportunidad de bajar varias veces. La última vez que viajé fue para unos conciertos que hubieron de música coreana. Fue como un canal ahí, que justo estaba metido en toda la onda. ¡Hola, Onda! ¿Para qué quieres sobres, Johnny? Bienvenidos a este miércoles de Hearthstone. Soy Wolhart y estamos aquí jugando contra ese Rexxar. Yo soy el Paladín. Y si eres nuevo y no conoces mucho de este juego, te invito a probarlo. Es free to play, completamente gratuito. Es un juego de cartas con los héroes de Warcraft. También hay una versión para Android que puedes descargar gratuitamente a través de Google Play. ¡Brabazo! El juego es muy bravazo. Yo tengo 5 de manda, entonces ya puedo bajar algo chévere. Voy a bajar a Dragun. Lo bueno de Hearthstone es que, como les comenté, tiene todos los héroes de Warcraft. Entonces ahí tenemos al Rexxar, yo soy el Paladín, lo que vendría a ser el este... ¿Cómo se llama, Beto? El que no te bautiza. El Loven King vendría a ser en Dota 2. Ven aquí me bajó el 5-4. Y acá viene la jugada, chicos. Y la jugada dice así, si bajo este mecha, mis otros mechas cuestan menos. Demana Cos. Entonces, puedo bajarle este 3. Uy, este acá. Ya, vamos a ponernos. Vamos con todas las cremas. No importa matar a mi dragón. El juego no pesa mucho. Yo creo que lo podrías dejar de... Yo tengo una política de descarga y te voy a decir cuál es. Cuando quieras descargar juegos, comienza tu descarga en la noche. Mira, si tú lo comienzas a descargar a partir de las 10 de la noche o las 11 que te vas a dormir, tienes 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. En 7 horas te descargas lo que sea. Y en 7 horas te levantas al día siguiente y ya tienes el juego instalado en tu computadora. Así de fácil. Un escudo divino. Cuando tiene escudo divino, Johnny. A ver, Johnny, tú me vas a decir qué tal van mis jugadas, ¿ya? Porque tiene escudo divino, Johnny. ¿Qué hace el morir ese de acá? Ya, perfecto. ¡Hacia la batalla! ¡Hacia la batalla! ¡Hacia la batalla! ¡Hace la batalla! ¡Hace la batalla! ¡Estoy listo! No lo pillo ni entrenado Me fui a los 5 picos de las montañas Con mis cartas Y estuve entrenando ahí con el maestro Del caballero dragón Fuera miércoles No fueron compradas brother Me las gané con el suor de mi frente Mira me bajó una 6-5 Claro, le da provocación Lo que sé brother No sabe Es que yo tengo esto Ya, y ahí Ahí se le hizo Porque también le bajó un escudo divino Entonces acá comienza lo bueno Así, chao Chao A la batalla A la batalla A la batalla Anal, ha hecho anal ¿Qué te parece Johnny? Johnny está viendo también partidas desde el mismo Gerson Johnny es un amigo mío bien friki Desde el colegio Con el cojo vamos cartas Si yo no le fui a la batalla Ya pepe, ya he llegado Ya pepe, ya he llegado Ya pepe, ya he llegado El streaming de ya he llegado Ya he llegado Y ya haces una 5-5, ¿no? Esa es una 8-5 Si yo lo devuelvo del campo de batalla Me pregunto Johnny una pregunta rápida Bueno, si yo lo devuelvo del campo de batalla Mi mano regresa Limpio o regresa ya con el daño Regresa con el daño Vamos a hacer algo fácil Gracias por ver el video ¿Seguro Johnny regresa limpio? Ahora orden Lo pondré en tu cuesta Ah, tenés razón Regresó limpio Johnny ¿Qué te pareció ese combo Johnny? Dilo, te emocioné si o no te emocioné Dilo Aquí en el poder de Ben Tormenta Aquí en el miércoles De Ferson Play Wallhack Aquí el objetivo ya es claro Bajarme sus puntos de vida Un pin de defensa Ya pello Ni no se venía a bajar la moral acá Listo Fuera de acá Pregúntale a Andraxus Yo le di así Quiero jugarle otra Quiero jugarle otra Me sentí bien Para quienes no saben Andraxus es un amigo mío Que juega mucho Lo que son juegos de Blizzard Y me sentí contento De poder ganar Lo que sea una partida Mira, ya me sacó toda la molida Ya, bájate Lo normal caballero ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Lo sabe que perdió Devuelve el esbirro Aliado del campo de batalla A tu mano ¿A quién regresaría? No regresa nadie A ver con todo ¿Ve? Contemplen el poder De Ben Tormenta Parece, chicos Que esto ya se acabó Parece que es GG Y fue GG, chicos Aquí en miércoles De Hearthstone Una buena batalla Y si estás Y estás enganchándote Y empiezas a entender Un poco más De cómo es la temática De Hearthstone Miércoles De Hearthstone Vamos a jugar Otra con el Super Paladín Jugando 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 Aquí en miércoles De Hearthstone Un Free to Play Un poquito más De Inca Cola La gaseosa Nacional La herida La herida del Perú Yo sé que Johnny En estos momentos Se mojó Por mi Paladín No, ese es mi deck Si me todo ni juega Mira chao Eso... Vamos a ver Vamos a ver No vamos a ver No, no vamos a ver Hearthstone De Hearthstone Con ... Chumba Jester Inca Pelearé ¡Listos! Un juego de cartas de Blizzard Que es free to play, puedes descargarlo Y vamos a ver que tal que hay aquí En este caso vuelvo a hacer un paladín Y vamos a enfrentar a esta mamita ¿Ganas cartas o compras cartas? Digan, tu puedes ganar cartas Por cada 3 partidas que ganas, ganas 10 de oro Si tu juntas 100 de oro Puedes canjear un booster Que trae 5 cartas Otra este Otra modalidad De obtener cartas Es que tu pagues Para comprar boosters y armar Ahora, como Has jugado Yugi También debes conocer Magic Yo lo relaciono mas con Magic porque yo se eso Hay clases Entonces cada héroe tiene solo cartas Que puede usar cierto tipo de héroe Vamos a ver por ejemplo Que ha puesto en modo sigilio Entonces no lo puedo atacar hasta que el ataque Ya Podría convocar un token O podría atacar directo en el caso Yo creo que vamos a sacar un totem Bien Bien Y paso turno Un saludo a Anacleto 017698 Hola Anacleto Soy Wallhack Bueno Me dedico a hacer reviews de varios juegos Te invito a mi canal de Youtube Ah perfecto Vienes del canal de Youtube Es la primera vez que estoy haciendo Twitch de Hearthstone los días miércoles Tengo que familiarizarme un poco mas con eso Bien Bajo mi totem Ya lo podría atacar Si es que tengo ataque rápido Y me parece que puedo hacer esto de acá Entonces Ahora Ya puedo Bajarme Su criatura de modo sigilio Que va a ser muy pesada Y hasta que yo convoque uno Y tener ese Durmiendo ese monstruo Prefiero hacer esto Ahora como no tengo cartas para robar Es más fácil Para revistar a mi mano Es más fácil bajar al panda Ya no me queda mana Y vamos a Listo Ya Anacleto Este juego se llama Hearthstone Hearthstone es un juego gratuito Que tu puedes descargar a tu computadora Es de Blizzard La La empresa que creó Warcraft Entonces este juego de cartas Es gratuito Tiene a todos los personajes que tu ya conoces en Dota Es decir Por ejemplo estoy jugando con el OVNI Que es el héroe que es un paladín En Dota Y es un juego muy entretenido Muy dinámico De verdad Yo lo recomiendo bastante Ya Tengo 4 de mana Que puedo hacer 3 de daño Robo una carta 3 Son 4 Son 6 No me va a alcanzar Pero tengo ataque directo Ya yo creo que Con 1 Le quito su escudo Le queda 3 de mana Aquí viene mana Con ese 3 Puedo bajar Este meca Que es la montura araña Con este 3-2 Ataco directamente a sus puntos Y lo dejo en 26 Y ya paso el turno Descárgatelo Anacleto Es muy muy bueno Yo este Conocí recién Lo que es Hearthstone Con unos amigos Que jugaban Me animé Puedes descargarlo incluso Si es que tienes una tablet Android O tienes un iPad Y puedes jugarlo desde ahí Es gratuito Como dije Un juego de cartas muy entretenido Ya a ver Ya a ver Que ha hecho 1 2 4 La Todo petrola araña La Chao araña Ya Esta Va a ser muy buena Si es que me quiere atacar con esa carta Ya Perfecto 3-2 Puntos Y robo una carta Tengo para darte daño directo Y acabo mi turno Hearthstone Tiene todos los héroes de Dota Es muy pero muy bueno Es muy chévere este juego ¿Verdad? Tiene toda la Toda esa temática ¿Verdad? ¿Verdad? Chao Entras Estos son mis manas Que es el costo de las cartas ¿Qué puedo hacer acá? ¿Subirme a 6? ¿Salud de golpe? No ¿Invocar una a 3? Puede ser Creo que Se necesitaría a 6 En modo sigilo a la estrella En este caso no es muy fuerte esa 4 Un totem Por eso está bueno Por eso está bueno yo bajo ese escudo Hasta acá Me quedan 2 de mana Y... Me meto 6 de salud ¡Pla! Levanta la mano lo que es el paladín y me curo Sí, parece Magic the Gaidering Sí, parece Magic the Gaidering ¿También juegas Magic? Qué bueno Yo también juego Magic Venga, aquí está mi deck de Magic Magic the Gaidering es otro juego de cartas Es un juego muy antiguo Muy chévere, muy paja De cartas Bueno, la mayoría de gamers que jugamos ese tipo de cosas Siempre hemos tenido un encuentro cercano con estas cosas Es muy paja, muy paja ¿Verdad? Muchas gracias por haber conocido los Los videojuegos, las cartas y todo eso No, tampoco te da un estilo de vida diferente Estamos en miércoles de Hearthstone Todos los días miércoles voy a hacer transmisión de este juego Y si es que ustedes se crean y descargan el juego Puedo jugar con ustedes en vivo Vamos a ver Esta 4-7 es un problema para mi Pero para bajarme una 4-7 Déjame pensar Yo creo que puedo hacer esto Ahora me queda una 5 Ahí está todo Claro Un giga y medio Un giga y medio Un giga y medio bajas al token Dependiendo tu velocidad de internet Ya, ya puedo atacar con estas En este caso yo quiero hacerle todo el daño directo a los puntos de vida No puedo moverme rápido No puedo moverme rápido ¡Listo! El stop Eso lo pesa un giga y medio Claro Y también este Ah y también este ¿Cuánto de subida tienes Wolf? No sé, tengo 8 megas de claro Velocidad de claro es de 8 megas Creo que tengo... creo que... si tengo 8 megas de bajada me da un medio y medio de su vida no mucho si no yo a dos y medio de su vida están las pregunto por eso estoy viendo aquí lo de la transmisión que hasta 800 se acabe la gaseosa que es poder de héroe quito una daga ya se puede equipar armas también me va a atacar yo creo que es el que va a bajar el dragón él sabe que es el que va a bajar el dragón ahora es a 4-7 es mi problema ya te bajas también a mi sigilo me vas a dejar a 2-2 porque ya no tienes que ir ya te fuiste a 5 ¿qué te hago? lo único que me queda hacerte si tienes esa 5 es congelarte cojete ¿quieren que haga stream de Dota 2? mañana puedo hacer stream de Dota 2 viene que ir a hacer un team carmelino Johnny ¿tú no conoces al legendario Eder Snake? Eder Snake es mi mentor en los juegos de Blizzard vive a tres cuadras de mi casa y él fue uno de los primeros que jugaba a Dota cuando recién salió y de ahí se metió el mundo de WoW de Yena Anacleto me dice Wolf ¿cuándo es el stream de Dota 2? lo voy a hacer mañana hoy día pensaba hacerlo pero como es miércoles de Hearthstone tenía que hacer miércoles de Hearthstone mañana voy a hacer el stream de Dota 2 estate atento al canal de YouTube hoy día mientras termino esto voy a dejar subiendo todos los Vs nuevos que han salido para que los puedas ver de todos los X el mejor es el de la luna ya ha sido el primero que lo he subido porque trae el hub que es la parte de abajo del aspecto y esta paja, esta paja en el de la luna dice Rubis Frost dime el precio de los cofres nuevos los nuevos cofres están costando 2 dólares 50 pero yo te recomiendo lo siguiente y estate atento a esto si tu no tienes ninguno de los X antiguos de cofres te conviene comprar el cofre que trae cofres al azar te puede dar cualquiera y te puede dar cualquier X antiguo pero si es que ya tienes esos X te conviene comprar solo el último ahora, las políticas de Steam espera, déjame contar ah, congelo a otro enemigo otro escudo es bien un desvierro ya, hago esto aquí me congelo me congelo a su 4-5 de vuelta ya, las políticas de Steam han hecho chicos que lastimosamente si yo compro ah, la shakera, ahí está bien que si yo compro un item no puedo tradearlos en una semana Steam es muy inteligente porque lo que quiere hacer es voltear la economía y para esto los 4 últimos cofres puedes tradearlos pero una vez que lo abres una vez que lo abres el SEC no se tradea hasta en 2 meses ah, inteligente ¿para qué? para que la gente compre los cofres y no los revenda esto que ha hecho Steam es muy, pero muy pendejo porque las stores normalmente tú decías ah, ya chévere el cofre cuesta 8 soles 50 digamos en soles el último cofre cuesta 8 soles 50 pero yo solo quiero un SEC que sé que cuesta 3 lucas de ese cofre porque pasa los SEC se evalúan entonces Steam decía no me conviene que vender cofres para que las stores lo abran y vendan los SEC a menos precio y ya no me compren cofres entonces lo que Steam quiere es que compren directamente de la tienda y por eso es que no se pueden tradear los nuevos SEC hasta dentro de 2 meses puedes comprar el cofre esperas una semana y se tendría y los SEC lastimosamente no se pueden los SEC lastimosamente no se pueden tradear en 2 meses si es que si es que quieres un SEC en particular así que todos están obligados si es que quieres algún último SEC a comprar el cofre y tener la suerte que te toque ahora en mi caso yo los compro todos yo compro siempre 5 cofres y los abro porque yo sé que me van a venir los 5 SEC que quiero hacer el review pero en casos específicos si yo quisiera uno solo tendría que tener mucha suerte yo creo que esta partida ya me la está dando me acaba de destruir mi armadura y solo una carta que yo tengo en mi deck me podría salvar vamos a creer en el corazón de las cartas para poder invocar a esa carta que necesito para poder voltearle este juego me ha robado más cartas voy a empezar a hacer me ha seguido el Twitch termino lo que es miércoles de Hearthstone y voy a planificar bien para poder resolver todas las dudas que tiene Johnny ¿tú qué dices? ¿me da o no me da? me quedan 3 puntos de vida tiene 5 puntos de vida así que muere con 2 ¡Blaj! ...ahí tiene 3 puntos de vida pero tiene 7 puntos de vida y me quedo ¿me quedan...? Johnny me mata Johnny ¡me mata Johnny! ¡Me mata Johnny! ¿Dónde está mi orden? Bien, parece que he perdido. Ya no hay una lógica aquí para ganar. Ah, ¿y si quieren ver cómo se tira GG? Porque aquí también se tira GG. Así es simple, miren. GG. Dice, ¿sabes cómo recargar la cartera de Steam por acceso a FI? ¿Sabes cómo recargar? Sí. Ruby Frost, si quieres recargar la cartera de Steam por acceso, necesitas ir a un Western Union, me parece, Western Union. Y hacer una serie de trámites para poder recargar. Ya. Bueno chicos, esto fue miércoles de Hearthstone. Aún veo que tienen muchas dudas sobre Steam y lo que propongo hacer ahorita es lo siguiente. No tengo el reloj a la mano, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a finalizar la transmisión de Hearthstone. Voy a iniciar una transmisión ahorita, solo de Dota, para que todas esas dudas que tienen sobre el juego, sobre los nuevos parches, todo eso, vamos a hablar media hora de eso, ¿ya? Y voy a ponerlo en el Steam para que todos los chicos que quieran entrar, hacer sus preguntas y todo, lo puedan hacer. Johnny, contigo ya jugaré luego. Ya, entonces, me parece bien eso porque creo que tienen muchas dudas al respecto de las cosas que ha pasado con Steam y creo que va a ser bueno conversar. Entonces, vamos a cerrar esto de acá. Que es Hearthstone y se los recomiendo a todos jugar. Ya, peyó, Johnny. De ahí te reto, Johnny. Calturador de monitor. Ya. Entonces, vamos a actualizar porque veo que también me escriben bastante el fanpage y creo que vamos a hacer eso. Entonces, cambiamos aquí y pongo Dota 2. Pongo Dota. Va yendo dicti. Cierro mi Battle. Neck. Loco. Sí, mándame solicitud y únete al grupo. Yo creo que era un grupo de Steam para cualquier duda, pero muy pocos lo usan. Más lo usan para los sorteos, se pasa. Dudas. Un comentario. Sobre desartilización. Actualizaciones. Listo. Y ahora vamos a ponerlo acá. Que he visto acá que un puesto. Miguel. Ya. Vamos a ver. Ahora sí, chicos. Vamos a hablar de Dota. Tengo que finalizar esa transmisión y darle y volver a iniciarla para que. Tenemos aquí.